Comunidad Siguiendo con la vieja tradición de producir películas chafas de acción Netflix ha estrenado su más reciente abominación Interceptor Y Santa Madre de Dios Levanten las manos y canten conmigo Es una mafufada Esta película es una pendejada Les juro que no sabía si reír o llorar Esto parece escrito por un niño de 12 años Que acaba de ver por primera vez en el canal 5 Alerta máxima Pero para que sus amiguitos no lo acusen de robo descarado Cambió a Steven Seagal por El Zapataqui Aunque si somos honestos Aquí se roban elementos de un montón de lados Desde Toro de Matar Hasta los videojuegos de Metal Gear Solid Eso sí En Interceptor todos los hombres son idiotas, inútiles, cobardes o asquerosos Y solo nuestra protagonista es una mujer fuerte, llena de virtudes, sin fallas Ella es buena y pura y ha sufrido mucho bajo el poder del patriarcado y los hombres blancos Sí, Netflix siendo Netflix Y miren, tenía yo muchas ganas de ver una película dominguera Una película ligera Una película para entretenerme un rato y escapar de la basura diaria que sucede en el mundo Y en vez de eso me predicaron con el mensaje durante hora y media Y de verdad, no les miento comunidad Esta película no tiene ni un solo elemento que la salve Para empezar, la actuación de El Zapataqui es terrible Una cosa es salir un rato en Rápidos y Furiosos Y otra muy distinta, ser la prota y llevar el peso de la historia Elsa no es una estrella de acción Su actuación es muy rígida y no puede sostener la película por sí sola Así que, siguiendo el ejemplo de las producciones mexicanas Chris Hemsworth produce y contrata a su mujer para el papel principal Eso sí, para asegurarse de que les den el dinero Sale en un cameo Un cameo que no aporta nada Un tipo que vende televisores Pero con este cameo asegura que su nombre esté dentro del proyecto Y así les den el dinero y un poco de publicidad La historia es absolutamente predecible Todo lo que pasa aquí lo has visto en películas mejores Pero mostrado de una manera más absurda En esta historia, unos terroristas han robado 16 misiles nucleares a los rusos Y amenazan con dispararlos a los Estados Unidos Pero para poder hacer eso, necesitan primero destruir una base gringa en medio del mar Destinada para interceptar y destruir misiles enemigos Pero para detenerlos, en esa misma base está la Capitana Una supermujer que fue futbolista y por eso puede resistir los golpes como nadie Sí, escucharon bien Porque en la prepa fue futbolista Puede dislocarse los pulgares para escapar de sus amarres Y con un solo brazo Sí, escucharon bien Con un solo brazo en menos de 30 segundos Puede columpiarse por este barandal Con un solo brazo puede subir por esta escotilla Subir otro barandal Salvar al mundo Y después de todo eso, patearle el trasero al malo malote Seguro que si participa en Hexatlón México, lo gana ella solita Y mire, olvidemos por un momento que esta pequeña mujer Patea a este gigante de 200 kilos de puro músculo Como si fuera la mujer maravilla y lo hace volar por los aires Olvidemos también por un momento que este gigante le azota la cabeza Contra un metal que le partiría la cabeza en dos Y ella sigue peleando como si nada Y olvidemos también que este gigante No le parte el cuello cuando la tiene ahorcando con el brazo Dejemos pasar esas cosas Pero miren nada más lo chafa y descuidada que es la dirección La vemos salir del agua Va subiendo por estas agarraderas Luego hace esta mafufada en slow motion Pero en la toma siguiente, en la toma abierta Estos pilares no tienen las agarraderas amarillas Y el lugar en el que está colgando No corresponde a lo que vimos en la escena anterior Y de este tipo de incoherencias está llena la película Lo que hace que la gente ame tanto las películas de Jackie Chan Es que las coreografías de acción tienen coherencia con el entorno Primero nos establecen en dónde se va a llevar la pelea Y luego juegan con todos los elementos Y en esta película se van sacando las cosas de las nalgas Veamos otra vez en dónde está la escotilla Aquí se ve a nuestra protagonista colgando Y aquí está la escotilla, ¿verdad? Bueno, pues unas escenas antes Un tipo dispara una ametralladora La escotilla cae como si hubiera sido cortada Y el tipo brinca como si supiera volar No tiene sentido ni coherencia con el espacio ¿O qué me dicen de la gente de Nueva York que está mirando las pantallas A ver si un misil va a estallar en su ciudad? Por puro instinto de supervivencia La gente correría y habría un pandemonio No se quedarían ahí tranquilos viendo las pantallas A ver si la ciudad explota o se salva ¿O qué me dicen cuando los malos malotes Atraviesan una puerta de acero cortando el metal? Y luego en vez de hacer lo mismo con la siguiente puerta Le piden a la heroína que si por favor les abre ¿Y por qué usan ácido y no explosivos en las computadoras? Qué conveniente que sean tan idiotas Porque si no la película hubiera acabado a los 10 minutos Y podría seguir por horas Pero creo que no vale la pena decir más sobre esta basura Todo parece barato Los efectos de Sharknado están mejores que este CGI y su pantalla azul La música parece sacada del catálogo de YouTube Los diálogos son malos y la historia es peor ¿Me estás diciendo que la única base que puede evitar un desastre nuclear Es tomada y nadie hace nada? ¿No mandan aviones ni submarino? ¿No hay barcos que la resguarden? ¿Y solo mandas dos helicópteros que por cierto tardan una hora y media en llegar? ¡Una babosada! En algún momento el malo malote decide hundir toda la base marina ¿Y por qué no hizo eso desde el principio? Por Dios, la base solo tarda 15 minutos en hundirse La hunde, se mete al submarino y ya estaría disfrutando de los millones ¡Una babosada! Pero lo que es peor es que antes de que se la hunda Nuestra heroína le da el control de la base Así que en vez de esperarse 8 minutos, solo 8 a que esté bajo el agua Y ya poder mandar los misiles El muy idiota manda los misiles de una vez Nuestra heroína recupera el control y los destruye ¿Pues que no era un analista super chingón? ¿Nunca vio la trampa? Y si ya sabe que nuestra protagonista está en el cuarto de control ¿Por qué no le dispara los trajes? Por Dios, son dos hombres y uno tiene una ametralladora ¡Dispárale a todos los trajes porque los revisas uno por uno! ¡Una verdadera babosada! Los que hicieron esto deberían de estar avergonzados Pero comunidad Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película Si es que ya la vieron Y sobre todo, qué calificación le pondría Como siempre les digo, esto es importante para que las personas de la comunidad Que todavía no la hayan visto Se animen a verla o no Gracias a sus comentarios y su calificación Para mí, es una película en la que no vale la pena invertir tu tiempo Con escenas de combate chafas, poco creíbles Con actuaciones lamentables El zapataki no expresa nada Miren, aquí está triste Aquí está sufrida Aquí está pensando Aquí está decidiendo salvar al mundo Siempre la misma cara Para mí, es una caquita ahogada Miren, ahí están sus burbujitas Un tre